Con unas ansias locas quiero verte hoy Espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Que solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Dinero no importa en ti y en mí Y en el corazón Oh, 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 baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque sí es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa qué dirán también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Dinero no importa en ti y en mí Dinero no importa en ti y en mí Y en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Dinero no importa en ti y en mí Y en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido Amor prohibido nos dice todo el mundo Amor prohibido nos dice todo el mundo Amor prohibido nos dice todo el mundo Amor prohibido nos dice todo el mundo